Me llena de emoción encabezar este evento que une la expresión artística, el espíritu deportivo y el amor por Tlaxcala. Hoy presentamos la selección de las 12 piezas artísticas inspiradas en el balón oficial del próximo campeonato mundial de vólibol de playa 2023. Logramos enamorar como identidad al mundo cuando recibimos por primera vez el tour mundial de vólibol de playa el año pasado. Hoy la tarea que estamos desarrollando nos va a permitir refrendar ese título de ser anfitriones por tradición en un inigualable evento deportivo en donde todos estamos contribuyendo para que suceda algo mágico e inolvidable. Estamos presentando todo este trabajo que distintos artistas del estado, yo creo, sin ser arbitrario, pero yo creo que es lo mejor de la plástica tlaxcateca la que está aquí representada. En Tlaxcala ya se vive la emoción del campeonato mundial de vólibol de playa 2023, que nos convertirá en la primera ciudad latinoamericana en albergar esta competencia que tenía 20 años sin salir de Europa. Estamos a la altura de sedes de nivel mundial, gracias al trabajo encabezado por la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Y considero que es el momento perfecto para sentirnos orgullosos de ser quien somos, de vivir en donde vivimos. Seremos la quinta entidad de ser sede de un campeonato deportivo a nivel mundial vinculado al ciclo olímpico, porque será aquí, en nuestras plazas de toros de Guamantla, Tlaxcala y Apisaco, donde se coronen los ganadores de esta disciplina que después buscarán el oro olímpico en París 2024. A todos nuestros participantes y visitantes que próximamente encontrarán en Tlaxcala un lugar mágico y alucinante que no creerán que existe. Muchas felicidades a todos los que participaron y desde luego a todos por seguir juntos construyendo una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias.